Hoy escuchaba, venía escuchando la radio, escuchaba como 20 economistas por unas medidas que dio el presidente unos genios los 20, unos genios yo digo, genios, cráneos ¿por qué no se juntan todos y dicen vamos a hacer una mesa de economistas y vamos a hacer qué es lo que necesitamos? que todos opinan desde afuera porque hay que hacer esto, tiene que hacer esto no ve que si no hace esto, hace el otro cuando entran, hacen cada mocos cada mocos entonces, ¿por qué no se juntan todos, digo, si queremos el país? júntense todos y vamos a sacar el país adelante entre todos y no pasa ni en el fútbol eso y no pasa ni en el fútbol porque somos los argentinos así no nos gusta, no queremos que le vaya bien a ese queremos que le vaya mal así entro yo porque soy un fenómeno y después entro yo y los demás quieren que me vaya mal a mí y así estamos así estamos así estamos como país y como gente por eso nos peleamos nosotros somos unos boludos nos peleamos entre nosotros y no arreglamos nada no arreglamos nada al pedo, al pedo al pedo vamos y votamos, votamos ponemos vos cuando entrás a votar ¿qué hacés? ¿elegí un candidato y metés la lista del candidato? sí, no corto no cortás ni mirás quiénes son ni mirás a quién votás abajo hay 200 nombres así agarrá la lista y los ponés a todos y después te encontrás con cada caramelo ¿vos haces lo mismo? ¿vos haces lo mismo? sí, yo también yo también porque cuando voy con una idea ya voy agarro la boleta y voto y ya hay 200 ¿y qué hay que hacer? ¿no viste la cantidad que hay cuando entrás al cuartito? te pones a mirar y decís ¿qué es este? algunos vos decís ¿y este quién es? no se sabe bueno, gente que se preparó gastan fortuna gastan fortuna ahora empiezan los afiches los por todos lados pintan por todos lados tiran papeles toda esa plata si ya los conocemos ya los conocemos a todos ¿qué se creen? que porque se ponen así y sonríen yo los voy a ir a votar ya no somos boludos los que votamos ya, ya no nos subestimen porque viste se ponen así mirá y vos claro ve la foto y decís mirá que linda foto este lo voy a votar mirá que bien que posa son una cosa de locos dejen de tirar la guita aprovechen esa guita métansela a los jubilados a los pibes a los pibes a todos un montón de cosas se pueden hacer se gasta fortuna fortuna cuando lleguen unas elecciones fortuna en afiche termina las elecciones nadie limpia nadie saca los afiches hay afiches de hace 50 40 años que están puestos dejate de joder déjense de joder estoy podrido podrido porque pagás los impuestos pagás todo qué mierda no hacen nada aprobé déjense de joder preséntese en la televisión yo soy tal persona soy Ocar Ruggeri la verdad me quiero presentar porque tengo esta idea pa, pa, pa venga el otro pa, pa, pa se terminó basta de publicidades guarden la plata viejo no tenemos plata nos quejamos nos quejamos ahora con afiche explíquenme de dónde sale tanta plata para afiche me pueden explicar a mí tantas publicidades y viste cuando faltan dos meses cuando faltan dos meses para las elecciones la televisión te la invaden todo cojo y de dónde sale esa plata y después dice no porque no nos alcanza porque el trabajador pero que trabajador no les importa a nadie la gente que labura de verdad estoy cansado loco estoy cansado de que no me pase esto en este país yo quiero vivir acá me dicen y pero vos que tenés posibilidad porque no te va a vivir a otro lado pero por qué me tengo que ir a vivir a otro lado a ver por qué me tengo que ir a vivir a otro lado si yo soy argentino me gusta mi país me encanta vivir acá por qué me tengo que ir a vivir a otro lado para tener seguridad que no tenga tengo que poner reja tengo que poner alarma tengo que poner reja a las rejas tengo que poner la alarma la otra alarma que choque la otra alarma que no te corten con el cos pero qué es esto no me gusta todo estas son las cosas que me da bronca de verdad por eso los candidatos déjense romper los huevos cuántos van a ser 20 candidatos si no los vamos a votar siempre estamos entre dos tres por qué no se presentan dos o tres pónganse las pilas dos o tres hagan las cosas bien entonces uno va son dos tipos mire está este está este listo este qué decir mirá voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer esto vos qué decir esto, esto, esto no lo hacés vas en cana y basta de fuero basta que no porque el fuero me protejo no loco libres libres todos y que la justicia trabaje como corresponde y nada más listo así se sacan los países adelante no sé nada de economía no sé nada de lo que me dicen cuando hablan que hablan todos medio extraño medio extraño lo único que sé es que llega a fin de mes y tenés que apagar impuestos de lo que venga el color que venga nada de lo que venga